Nacho, el molde es que no va nada porque... Ay, Dios, vamos a ver quién lo... Mi cabrón venido. Mira esos banicos, no me cago en nada. Por el tema. Está creativo, pero... Artificial, hermano. El de comida, ¿no? Lógico. Bueno, estamos en los outlets. Yo nunca había estado aquí, pero... Ay, mira, acá va a venir. Me encanta ya. Pero vamos para allá, para los tour cars. Yo espero que cueste barato porque... Me imagino que es un descuente. Un descuente, es verdad. Tienes licencia para go-karts. Loco, yo creo que nuestra salida inventada de... Ir a los go-karts, luego van para la bolera y luego van para el cage. No importa si... Yo supongo que sí. ¿De hecho? Probablemente tenemos una mala noticia. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Bueno pues vamos a parar aquí, porque... Es que sería... Que brutal, yo quiero una- Bueno, el lugar es súper en una tarjeta que cuesta inventar todo lo que podamos. Mira, tú primero. ¡Ah, vas tú primero! Dale Brico Brico Cuba Alguien me explica como funciona esto Es un cabrón Ah Pasale, pasale Me estoy cortando drama Coge Ay Que pasa Que rico La piratería Pero porque no me dejo No entiendo muy bien este juego Ah no, eso es que podemos juntar las mibes para un más duro No mueren No mueren esta desgraciada No, no, no No, no No, no No, no No, no Ay, se cae hacia encima. Hey, is that all you've got? Si, Mario está. Ay, güey. Salamina, ¿no? Yeah. ¿Qué es lo hace ahí? Eh, qué pista, qué pista, qué pista. Esto se ve curiosa. Y esa MD... Maravillosa. . No, Manuel, te odio. El segundo lugar, vamos de nuevo Mira, me cogió todo, yo no quería todo No, 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 no 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 Bueno, ya se acabo la hora del Ya se acabo la hora en el arcade Este dia esta hermoso Mira ciudad de los dioses van a estar bien adelantados